Día 31 Día 31 Día 31 le hagas este beneficio. Yo te confieso, pues mi vileza reconozco, tu verdad, alabo tu piedad y te doy gracias por tu extrema caridad. Imitación de Cristo, libro cuarto capítulo 2. Los que toman esta santa esclavitud profesarán devoción singular al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo que es el misterio propio de esta devoción que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios, Hijo, ha querido tener respecto de María, para la gloria de Dios su Padre y para nuestra salvación, la cual dependencia se muestra particularmente en este ministerio en que Jesús aparece cautivo y esclavo en el seno de la divina María, en donde depende totalmente de ella para todas las cosas. Segundo, para dar gracias a Dios por los favores incomparables que ha concedido a María y particularmente el de haberla escogido por su dignísima madre, elección que ha sido hecha en este ministerio. Tales son los dos principales fines de la esclavitud de Jesús en María. Cómo vivimos en un siglo orgulloso en que hay un gran número de sabios hinchados, espíritus fuertes y críticos que encuentran defectuosas las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas. Vale más, para no darles ocasión de crítica sin necesidad, decir la esclavitud de Jesús en María y llamarse el esclavo de Jesucristo, que es esclavo de María, tomando la denominación de esta devoción más bien de su fin último, que es Jesucristo, que el camino y medio para llegar a este fin que es María, por más que una y otra se pueden a la verdad usar sin escrúpulo. Otra razón es que el principal misterio que en esta devoción se celebra y se honra es el ministerio de la encarnación, en el cual no se puede ver a Jesucristo, sino en María y encarnado en su seno. Es más, a propósito decir, la esclavitud de Jesús en María, según aquella hermosa plegaria de tan grandes almas. Oh Jesús, que vivís en María, venid y vivite en nosotros, en vuestro espíritu de santidad, etc. Los que adoptan esta esclavitud dirán con gran devoción el Ave María o la salutación angélica, cuyo precio, mérito, excelencia y necesidad pocos cristianos, aún los más ilustrados, conocen. Ha sido preciso que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes santos, muy esclavos suyos, para mostrarles tan gran mérito. Tratado de la verdadera devoción, números 243, 245 y 249. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo y hoy vamos para nuestra lección número 31. Mi carne es verdadera comida. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Hoy vamos a hablar de la Eucaristía, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de Jesús que por amor a nosotros se hizo pan para alimentarnos. De ese Jesús que no le bastó que le hubiésemos podido ver, que no le bastó que le hubiésemos podido oír, que no le bastó que le hubiésemos podido tocar, que no le bastó que le hubiésemos podido abrazar, sino que ahora quiere estar dentro de nosotros y quiere transformarnos en él a través del misterio de la Eucaristía. Cuando yo como cualquier alimento, ese alimento que es inferior a mí, se hace parte de Wilson. Entonces ese alimento se convierte en Wilson porque yo soy superior al alimento. Pero cuando yo me alimento de la Eucaristía, la Eucaristía es Cristo que es superior a mí y ya no soy yo el que asume la Eucaristía. Ya no es la Eucaristía la que se vuelve Wilson, sino Wilson el que se vuelve Cristo, Wilson el que se vuelve Eucaristía. Soy yo el que soy elevado a la dignidad de Hijo de Dios. Soy yo el que soy divinizado al unirme con Cristo. Qué hermoso esto de la Eucaristía. Y miren que todo el proceso de preparación que hemos seguido ha venido a concluir precisamente en este último bloque, conocimiento de Cristo. Porque en él nos movemos, vivimos y existimos. Porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Porque todo el proceso de preparación era para esto, para enamorarnos de Cristo, para unirnos profundamente a él. Vamos a hablar de la Eucaristía y siempre nos quedaremos cortos. Todo lo que digamos de la amabilísima y benditísima y sagradísima Eucaristía será poco. Porque la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Es decir, de la Eucaristía procede todo en la fe cristiana. Y la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. O sea, todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a quedarnos postrados a la Eucaristía, a tomar la Eucaristía, a hacernos uno con Jesús en la Eucaristía. Por eso es tan bello esto de la Eucaristía. Yo les cuento que cuando inicié mi proceso de conversión a los 15 años, estaba esa semana que inicié mi proceso de conversión, ese bendito 29 de abril del año 2000, cuando el Señor tocó mi corazón e inicié este proceso. Hasta ahora voy caminando, pero todavía me falta tanto por caminar, tanto por amar a mi Señor. Recuerdo que esa semana estaba con mi hermano en la iglesia. Yo estaba de rodillas, estaba, digamos, inclinado sobre mis propios brazos, mientras mi hermano estaba de rodillas mirando hacia el presbiterio, hacia el altar. Mi hermano me dice, mira Jesús. Cuando está la Eucaristía expuesta, mira Jesús. En ese momento levanté la cabeza y como que me percaté por primera vez que Jesús estaba en la Eucaristía. Porque yo sí había hecho la primera comunión y había recibido algunos conceptos, pero no había nunca comprendido que realmente Jesús está en la Eucaristía. Que realmente allí no hay un símbolo sino su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que es una presencia del todo singular. Que esta bella imagen que tengo detrás de mí representa a Cristo, pero no es Cristo. En cambio la Eucaristía no es una representación de Cristo. Es Cristo. Verdaderamente Él. En ese momento yo, por primera vez, como que comprendí, como que pasaron esos conocimientos de la mente al corazón, como que se disipó toda duda y pude comprender que ahí estaba Jesús. Y desde allí he tratado de visitar a Jesús y Eucaristía lo más que puedo para adorarle. Porque ahí está Jesús. Y lo ha confirmado el Señor con tantos milagros. Un milagro sobre otro milagro. Porque ya el hecho de que a través del misterio de la transubstanciación, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y pronuncia las palabras de la consagración, ocurre ese gran milagro donde cuerpo y sangre de Cristo vienen. Y ya no es pan y vino, sino que se transubstancia. Es decir, a partir de ese momento ocurre un milagro maravilloso. Parece pan, parece vino, pero ya es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo allí. Y entonces a través de los milagros eucarísticos, que yo digo que es un milagro sobre otro milagro. Porque ya es el milagro de convertir el pan y el vino. Y luego ese milagro se convierte en otro milagro cuando el Señor, a través de manifestaciones realmente impresionantes, confirmadas por la ciencia. Yo les invito para que busquen todos los estudios del doctor Ricardo Castañón. Un ex ateo que precisamente se dedicó después de su conversión a estudiar milagros eucarísticos. Y con datos tremendamente científicos muestra cómo en realidad ocurren unos verdaderos milagros tremendos con la eucaristía. Pensemos, por ejemplo, en el milagro de Lanchano, ocurrido a inicio del siglo VIII. Yo tuve el regalo de Dios de estar de rodillas ante ese milagro eucarístico allá en el espolón de la bota itálica, en Lanchano, Italia. Y es increíble porque esa hostia consagrada se convirtió en un pedazo del miocardio del corazón de Jesús. Y todavía hoy se le estudia y todavía hoy parece sorprendente que después de tantos siglos ese corazón siga allí. Ese corazón no se haya podrido, entre comillas, porque es que la eucaristía es el Dios de mi corazón, pero es el corazón de mi Dios también, como han dicho los santos. Hoy vamos a hablar de la eucaristía. Hoy vamos a hablar de la presencia real de Jesús. No vamos a hablar de un símbolo, no vamos a hablar de una linda cena, de una santa cena que nos llama a comunión a todos los hermanos para abrazarnos, sino que en la eucaristía la centralidad está en Cristo. Él es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Hacia Él van dirigidos todos nuestros esfuerzos y de Él surge toda nuestra fuerza. Todo en la iglesia nace de la eucaristía y toda la iglesia termina en la eucaristía. Por eso hay que amar también el sacerdocio y por eso hay que orar por el sacerdocio, pedirle al Señor que purifique el sacerdocio, pero hay que amar mucho a nuestros sacerdotes y por eso el demonio ataca tanto a los sacerdotes. Y utiliza el escándalo de algunos pocos para desacreditar a todo el sacerdocio, porque sin sacerdotes no tienes eucaristía. Sin sacerdotes, sin esas manos benditas no tienes eucaristía. Yo te he podido predicar durante estas lecciones, pero lo único que he podido hacer es llegar un poco a tu corazón, pero no te puedo alimentar con Cristo. El sacerdote puede alimentarte con Cristo. El sacerdote tiene las manos consagradas y puede hacer que Cristo va a la tierra. Yo no lo puedo hacer, ni los ángeles lo pueden hacer. Un sacerdote tiene ese don maravilloso. Hay que orar por ellos, quererlos mucho, suplicarle al Señor por la santidad de los sacerdotes y por vocaciones sacerdotales, porque si se acaban los sacerdotes nos quedamos sin eucaristía, mis hermanos. Nos quedamos sin eucaristía. El Señor dice que su cuerpo y su sangre, el Señor nos asegura que se deben comer. Y esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El Señor no está diciendo acá, mi carne es simbólicamente una comida. El Señor no está diciendo mis palabras son como un alimento. No, no, no. Mi carne es verdadera comida. O sea, cuando el Señor dice que algo es verdadero, está sustrayendo todo uso simbólico de esa palabra. A ver, yo tengo acá un libro y yo puedo decir, hagamos de cuenta que este libro es una guitarra. Entonces voy a tocar guitarra. ¿Pero es verdaderamente una guitarra? No. Yo estoy haciendo de cuenta que es una guitarra y les muestro cómo se tocó una guitarra, cómo se rasga una guitarra, cómo se tocan las puertas, ¿no? Pero cuando yo digo esto es verdaderamente una guitarra, entonces estoy sustrayendo todo uso, digamos, simbólico. Cuando digo que algo es verdaderamente algo, estoy diciendo, acá no estoy hablando de símbolos, esto es así. El Señor dice, mi carne es verdadera comida. O sea, nos tenemos que comer su carne. Mi sangre es verdadera bebida. Nos tenemos que beber su sangre. Y esto lo dice en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Yo quiero que entendamos que todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un capítulo eucarístico. En ese capítulo pasan tres cosas. Primero, Jesús multiplica los panes para mostrar que él con el pan puede hacer lo que quiera. ¿Cómo multiplicarlo? Miren lo que dice el versículo 11. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces todo lo que quisieron. Más de cinco mil personas fueron alimentadas. O sea, que el Señor lo primero que hace es demostrar con el pan puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo multiplicarlo? Después de esto, Jesús se queda despidiendo la gente. Los apóstoles atravesan el mar de Galilea en el barco y encuentran a Jesús caminando sobre las aguas en la madrugada que se dirige hacia ellos. El versículo 19. Cuando habían remado unos veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. O sea, que Jesús primero demuestra que con el pan puede hacer lo que quiera. Lo puede multiplicar. Después demuestra que con el cuerpo, con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Puede caminar sobre las aguas. Puede caminar sobre las aguas. Después el Señor llegará a Cafarnaún y ahí hará ese bellísimo discurso del pan vivo, donde dice, vuestros padres comieron el manano del desierto, pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y ahí es donde pronuncia esa frase que acabamos de leer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí y yo lo resucitaré, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí es que pronuncia eso. ¿Qué pasó cuando Jesús termina este discurso? Que la gente entendió, ah, sí, es algo simbólico, claro. El Señor nos está hablando como cuando nos dijo, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces la gente dijo, ay, sí, Él nos va a quemar. Si nos acercamos, nos va a encandilar. No, no, no. Yo soy la luz del mundo. Todos entienden que está hablando de manera figurada, de manera simbólica. Mis palabras son luz. Si se acercan a mí, son iluminados espiritualmente, pero no significa que todo esto oscuro llega a Jesús y de repente físicamente todo se alumbra. No, no, no. En la noche Jesús no alumbraba. En la noche Jesús, como hombre verdadero también que era, dormía tranquilo. Nadie entendía, digamos, estrictamente las palabras de Jesús cuando decía, soy la luz del mundo. O cuando decía, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Nadie le veía a Jesús así como cara de puerta. No, 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 no. O cuando decía, yo soy camino, verdad y vida. No todo el mundo sabía que Jesús hablaba de una manera figurada. Pero en cambio, cuando Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, miren lo que pasó. El versículo 60, estamos en el capítulo 6 de San Juan. La gente empezó a decir, qué duro es este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Qué duro es este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Acababa de pasar, digamos, el hecho que más fama podría traer humanamente a Cristo. Les estaba dando pan. Saben ustedes que cuando alguien quiere afamarse, cuando los políticos quieren afamarse, entonces comienzan a regalar cosas. Humanamente hablando, Jesús había acabado de alimentar a una multitud por un milagro fehaciente, por un milagro contundente. Era el momento donde todo el mundo iba a aclamar a Cristo y sin embargo él les dice, mi carne es verdadera comida, me tienen que comer, me tienen que comer. En la cúspide, digamos, de su gloria humana, en la cúspide de su ministerio humano, donde todo el mundo ya estaba maravillado porque es capaz de alimentar multitudes. Ahí el Señor lanza esta perla, me tienen que comer, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el Señor, después de que muchos discípulos se van, mira a los apóstoles y le dice, también ustedes se quieren marchar. Juan capítulo 6, versículo 67. Y Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? Óyeme bien. Para entender la Eucaristía se necesita afinar el oído para comprender palabras de vida eterna. Si nosotros estamos solamente pegados de la palabra humana, si nosotros estamos solamente pegados de lo meramente humano, no comprendemos la Eucaristía. No vamos a entender por qué una persona se postra dos y tres horas ante una capilla, en una capilla de adoración del Santísimo, ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos parecerá que está perdiendo el tiempo, que debería ser obra de caridad, que debería en ese momento dedicarse a predicar. ¿Cómo va a perder dos horas ahí frente a un pedazo de pan? Eso diría una persona que no sabe escuchar palabras de vida eterna, que solamente escucha palabras humanas, palabras carnales. Pero quien escucha palabras de vida eterna, entonces ve en la Eucaristía el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, como efectivamente está. No estoy diciendo que dependa de nuestra percepción que esté o no esté. Él está ahí. Y el que no está habituado a ver a Jesús en lo que parece un pan, no se acostumbrará a ver almas en lo que parecen solamente cuerpos. Es decir, no aprenderán a evangelizar. La evangelización se logra de rodillas ante Jesús en su Eucaristía. Así lo han logrado todos los santos. ¿Y en qué momento el Señor instituyó entonces ese sacramento bellísimo en la última cena? ¿En qué momento el Señor se quedó con nosotros para siempre en las especies del pan y el vino en la última cena? Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 26 y 27. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mis hermanos, Él no dijo, esto significa mi cuerpo, esto es como mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo, el que deben comer. Y eso es lo que celebramos nosotros en cada mesa, es lo que sucede en cada Eucaristía. Cuando uno comprende esto, entonces uno sabe que va a ir a la Eucaristía por Jesús. Poco importa entonces que el sacerdote sea muy entretenido o muy poco entretenido para predicar. Poco importa que el sacerdote sea un experto orador o un sacerdote que en su ancianidad ya ni se le entiende muy bien lo que pronuncia. No hemos entendido que a quien vamos allí a ver es a Cristo, a quien vamos a comulgar es a Cristo, y aún ese sacerdote sencillito que de pronto no tiene una tremenda elocuencia para conquistar multitudes, tiene el don de confeccionar la Eucaristía con sus benditas y sagradas manos. Un don que yo no tengo, un don que ni los mejores predicadores laicos del mundo tienen. Y ese sacerdote sencillo tiene ese don, tiene el don de traer a Cristo. Entonces, ¿vamos a la Eucaristía a entretenernos? No, vamos a la Eucaristía a comulgar a Cristo, a comulgar a Cristo. Ahora bien, la Eucaristía a los cristianos la celebramos desde el inicio del cristianismo el día domingo. Y quiero que entiendan muy claramente que para nosotros el domingo no es un día cualquiera. Para nosotros el domingo es el día del Señor. De hecho, si ustedes notan, los nombres de la semana nuestros conservaron los nombres paganos. El lunes en honor a la luna, el martes en honor a Marte, el miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno. Y los antiguos romanos el día, el lunes, perdón, el domingo, que es el primer día de la semana, lo llamaban simplemente el día del sol. Pero a los cristianos les cambiaron ese nombre. Empezaron a llamarlo dies dominicus. Día del Señor. Dominicus en latín es Señor. Domingo es día del Señor. Óyeme, el domingo es el día del Señor. Y es el primer día de la semana. El primer día laboral es el lunes para nosotros. Pero el primer día de la semana es el domingo. Es el domingo. Se dan cuenta ustedes que en el libro del Génesis el Señor descansó el séptimo día. El séptimo día, el Shabbat. Shabbat, el día de descanso. Pero el primer día, el domingo. ¿Y por qué celebramos nosotros el domingo? Y no el sábado como los judíos en el Antiguo Testamento. Porque los judíos celebraban dos cosas en el sábado. Se celebraban la conclusión de la nueva creación, el día de descanso. Y celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, el domingo para los cristianos celebra entonces ya no la creación primera, sino la nueva creación. Porque el Señor resucitó un domingo. Y ya no simplemente la liberación de la esclavitud de Egipto, sino que en la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, el diez domínicos, el día del Señor, entonces nosotros celebramos la liberación de nuestro pecado, gracias a la resurrección de Cristo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El domingo entonces para nosotros es del todo especial. Y miren, los primeros cristianos celebraban el primer día de la semana. Hechos 27. El primer día de la semana, es decir, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, para la Eucaristía, la fracción del pan, se parte el pan de la Eucaristía, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, para nosotros, los cristianos, el domingo es tan vital que tenemos un bellísimo testimonio que consignamos aquí en este libro que les hemos recomendado tantas veces. Me encontré con Jesús, ahora que sí. Es un libro especial para aquellas personas que tienen un encuentro con el Señor y se hacen tantas preguntas, muchas veces, bueno, ¿cómo hago para ayudar a la conversión de mis familiares? ¿Cómo hago para sostenerme en mi vida espiritual? Acá están todas esas respuestas. En el último capítulo, que se llama ¿Qué hacer para conservar el fuego? hablamos precisamente de la necesidad de la Eucaristía. Quiero leerles un pedazo del libro acerca de unos mártires del siglo IV. Se llaman los mártires de Abitinia o los famosos mártires del domingo para que se den cuenta cómo para los primeros cristianos el domingo no era un día cualquiera, sino era esencial al punto que entendían que no se puede ser cristiano sin la misa dominical. A inicios del siglo IV, estoy en la página 205, a inicios del siglo IV, un grupo de católicos murieron por asistir a la Eucaristía dominical. Son llamados los mártires del domingo. Eran de Abitinia y el emperador dioclesiano había prohibido la celebración de la Pascua cristiana, la Santa Misa, porque sabía que si los cristianos dejaban la misa, no subsistirían. Sin embargo, estos valientes hombres fueron descubiertos celebrando la misa en una casa. Cuando les llevaron ante el juez y les preguntaron por qué estaban reunidos en la asamblea si estaba prohibido, su respuesta fue impactante. Sin el domingo no podemos vivir. Sin el domingo no podemos vivir. No dijeron que no podían vivir sin el alimento, o sin el agua, o sin el aire. No. Dijeron que no podían vivir sin la Eucaristía dominical. A otro le preguntaron si había estado en la asamblea, en la misa. Él respondió, soy cristiano. No te pregunto si eres cristiano, sino si has participado en la asamblea o si tienes algún libro de las Escrituras. Dijo el magistrado, oh, necia y ridícula pregunta del juez, como si un cristiano pudiera estar sin la Pascua dominical, sin la Eucaristía, o la Pascua dominical se pudiera celebrar sin que hubiera un cristiano. No lo sabe Satanás, que es la Pascua dominical la que hace al cristiano y que es el cristiano el que hace la Pascua dominical, de modo que el uno no puede subsistir sin la otra y viceversa. Todos fueron asesinados y murieron alegremente por la Eucaristía. ¿Cuánto amor tenían estos mártires? Esto contrasta con la profunda indiferencia que muestran muchos cristianos hoy respecto a la Eucaristía dominical. mis queridos hermanos, querida familia, a ver, la semana tiene 10.080 minutos. 10.080 minutos. ¿Sabes cuánto dura? Máximo. Una Eucaristía dominical, 60 minutos. Eso no es ni el 0.06%, no alcanza a ser el 1% del tiempo de la semana. Es lo que Dios te pide. Y aún así nos atrevemos, por los motivos más superficiales, a faltar a mis el domingo. Es no comprender nada. Es no entender qué significa ser cristiano. Es no entender lo que significó el domingo. Es no entender lo que significa la Eucaristía. Es no entender quién está allí, que ahí está Jesús. Es no comprender nada. Es una lástima que muchas veces nosotros, como católicos, no tengamos conciencia del tesoro que tenemos. Y a veces los hermanos evangélicos, que aman tanto la palabra, yo a veces pienso que esos bellos cantos que a veces ellos tienen, aunque les digo de entrada, yo solo escucho música católica, porque apoyo 100% a mis cantantes católicos y porque en la música protestante, por bella que sea, no encuentro canciones para la Eucaristía. Hay algunos que tratan de aplicar unas y otras, no, no. Yo quiero escuchar a mis cantantes católicos, a mis hermanos cantantes católicos, incluso apoyarlos y promoverlos, porque ellos le cantan a la Eucaristía, ellos le cantan a la Virgen María. Y a veces esos cantantes, esas canciones bellas que tienen los protestantes, yo siento como nostalgia de Eucaristía. Esas canciones de alabanza, de adoración que tienen, nostalgia de Eucaristía. A ellos les pasa lo de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan que los discípulos de Maús iban caminando de Jerusalén, en camino de Maús, y se encontraron con Jesús en el camino, el día de la resurrección? Y recuerdan que el Señor les empezó a explicar las Escrituras y a ellos les ardía el corazón. Pero en cambio, cuando se sentaron con Él en la fracción del pan, lo pudieron reconocer. Fue en la Eucaristía donde le pudieron reconocer. A mis hermanos protestantes les sale el corazón escuchando la palabra. Pero a ti y a mí no solo nos sale el corazón escuchando la palabra, sino que lo podemos reconocer en la Eucaristía. El famoso apologista Scott Hahn, un apologista estadounidense maravilloso, dice, los hermanos protestantes tienen el menú, la palabra, pues nosotros tenemos menú y cena. Y cena. Nos comemos a Cristo en la Eucaristía. Esto, repito, es lindísimo. Esto viene precisamente desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que en la Antigua Alianza los judíos celebraban la Pascua. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 23. Y en la Pascua ellos se comían un cordero. Moría el cordero y se lo comían. Pues para nosotros el cordero es Cristo. Y también nos comemos el cordero. Por eso Juan Bautista no duda en llamar a Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, remitiendo al cordero de la Pascua. Y como los judíos en la Antigua Pascua veían el sacrificio del cordero y se comían el cordero, nosotros estamos en el sacrificio del nuevo cordero, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos comemos el cordero. Cristo es el cordero de Dios. Y nos comemos el cordero. Tanto tendríamos que hablar de la Eucaristía, tanto tendríamos que decir de la Eucaristía. Yo quisiera leerles una frasecita de San Juan Crisóstomo, porque muchas veces uno diría, qué rico que se me apareciera Jesús. ¿Qué haría yo si hubiera Jesús? ¿Qué le pediría? Pues miren lo que dice San Juan Crisóstomo. Ustedes envidian la oportunidad de la mujer que tocó las vestimentas de Jesús, de la mujer pecadora que lavó sus pies con sus lágrimas, de las mujeres de Galilea que tuvieron la felicidad de seguirlo en sus peregrinaciones, de los apóstoles y discípulos que conversaron con él familiarmente, de la gente de esos tiempos quienes escucharon las palabras de gracia y salvación de sus propios labios. Ustedes llaman felices a aquellos que lo miraron, mas vengan ustedes al altar y lo podrán ver, lo podrán tocar, le podrán dar besos santos, lo podrán lavar con sus lágrimas, lo podrán llevar con ustedes igual que María Santísima, a través del misterio de la Eucaristía. Esto es lindísimo, porque nosotros no creemos simplemente que la Eucaristía sea Dios que se hace pan para que sea y para que le adoremos. Él nos dijo que lo comulgáramos, Él nos dijo que lo comulgáramos, pero hay que estar en estado de gracia para comulgarlo. O sea, Él no quiere estar simplemente en un sagrario, Él quiere estar en el sagrario de tu corazón, Él no quiere estar en las cuatro paredes frías de un sagrario, Él anhela estar en tu alma, tú eres el sagrario en el que Jesús quiere estar, tu corazón es el sagrario en el que Dios quiere habitar, en ti quiere estar a través de la comunión, pero para eso necesitamos, antes de unirnos con su cuerpo en la Eucaristía, debemos unirnos con su alma en la gracia, debemos tener un alma en gracia de Dios, porque cuando se comulga en pecado, sucede lo que dice el apóstol San Pablo, lo dice con claridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 29, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Lo primero que necesitamos nosotros es estar en gracia de Dios, para que la Eucaristía sea vida para nosotros, y no condenación. Quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Que no sea condenación para nosotros, que sea vida eterna, que sea vida eterna. Entonces lo primero es estar en gracia de Dios. Lo segundo es guardar el ayuno eucarístico de una hora antes de comulgar. Si yo sé que voy a comulgar a las seis y media de la tarde, entonces hasta las cinco y media de la tarde puedo comer. Una hora antes de comulgar, no como nada, como para preparar mi corazón, incluso mi cuerpo, a recibir a Jesús y a Eucaristía. Es necesario guardar el ayuno eucarístico. Antes era un ayuno prolongadísimo. La Iglesia lo ha reducido a la mínima expresión una hora antes de comulgar. Y después de que comulguemos, hay que hacer actos de adoración. Después de que comulguemos, quedarnos adorando a Jesús, conversando con Él. Santa Teresa de Ávila dice que es el mejor momento para hablar de empresas con el Señor. O sea, para hablar de tus cosas, para adorarle, para glorificarle, y no solo para pedirle. No solo para pedirle. Sucedió un hecho bastante curioso que se narra en la vida de San Felipe Neri, que él veía que una persona comulgaba y después de la comunión salía inmediatamente de la iglesia. Entonces, San Felipe Neri le pidió a dos monaguillos que tomaran dos sirios y cuando ese Señor salió, los monaguillos se fueron detrás de él. Se fueron detrás de él y lo siguieron. Entonces, cuando el Señor se percató que venían dos monaguillos con dos sirios, con dos velas detrás de él, les preguntó qué pasó. Entonces, se devolvió hasta donde San Felipe Neri y le preguntó, ¿por qué estos monaguillos me están siguiendo con unas velas? Y le respondió San Felipe Neri, tenemos que rendirle el debido respeto a nuestro Señor, a quien llevas contigo. Como te has negado a adorarlo, he enviado a dos acólitos para que lo hicieran en tu lugar. Para que lo hicieran en tu lugar. Eso es un enamorado de la Eucaristía. Es un enamorado de la Eucaristía. Todos los problemas, todas las dificultades, todas tus angustias, todos tus miedos, déjalos a los pies de Jesús de la Eucaristía. San Cirilo de Alejandría decía, si el veneno de la vanidad se está hinchando en ustedes, vuelvan a la Eucaristía y ese pan que es tu Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará la humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta los arrastra, aliméntense con ese pan y aprenderá la generosidad. Si el viento frío de la codicia los marchita, apúrense al pan de los ángeles y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comisión de la intemperancia, nútrasen con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante toda su vida en la tierra. Y ustedes se volverán temperantes, o sea, se volverán regios firmes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalezcanse con el alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se sienten quemados por la fiebre de la impureza, vayan al banquete de los ángeles y la carne sin mancha y la carne sin mancha de Cristo los hará puros. No hemos podido vencer nuestros vicios y nuestros pecados porque no nos hemos postrado ante Jesús y Eucaristía más tiempo. No hemos podido salir de esa dificultad porque nos ha faltado tiempo de adoración eucarística. Wilson, es que yo no sé qué decirle a Jesús y a la Eucaristía. Yo voy allá y me distraigo. No importa. No importa. Ve donde Jesús y deja que sus rayos amorosos transformen tu alma aún sin que te des cuenta. Como una planta se presenta ante los rayos del sol y basta que se presente ante él, basta que se deje tocar por esos rayos para que el proceso de fotosíntesis suceda en ella. Asimismo, basta que te dejes tocar por los rayos eucarísticos de Jesús para que tu alma sea transformada, para que tu alma sea liberada, para que tu alma sea sanada. Tantas personas vienen a buscar consejo de personas, de sabios, de predicadores. Y está bien porque Dios ha querido que nos ayudemos unos a otros, pero ya fuimos primero ante el único que nos puede sanar. Todo lo demás es excusa y casi que lo que deberíamos hacer todos nosotros es remitir a la gente a la Eucaristía porque allí en Jesús y Eucaristía está la verdadera vida. Allí en Jesús y Eucaristía está todo lo que tu alma necesita. Allí en Jesús y Eucaristía está tu felicidad. Si pudieras comulgarle diariamente, ah, si pudieras comulgarle diariamente, ¿por qué limitar no solo a la misa dominical? ¿Por qué no empezar a ir a misa todos los días? Le preguntaba un joven a su papá, un poco campechano el papá, pero muy sabio. Le decía, papá, ¿por qué vas a misa todos los días? Y el papá le decía, hijo, si yo te dijera que visitando a una persona todos los días él te regalaría un millón de dólares, ¿cuántas veces irías? El joven dijo, papá, todos los días. Y dijo, pues en la Eucaristía yo no recibo un millón de dólares, recibo al dueño de la creación, al dueño del universo, al rey de reyes, señor de señores. ¿Por qué entonces no ir todos los días? Sé que en ocasiones es difícil, sé que en ocasiones nuestro trabajo no nos lo permite, pero por Dios, en la medida en que pudiéramos, si comulgaramos todos los días en estado de gracia, si le adoráramos cinco, diez minutos diarios en la Eucaristía, si visitáramos a Jesús en la hostia y allí le adoráramos y pusiéramos todo lo que tenemos, ¿cuánto se transformaría nuestra alma? ¿Cuántas situaciones difíciles que tenemos cambiarían? Y cuando tienes dificultades económicas, ¿llamas primero el banco o vas primero donde Jesús y Eucaristía? Y cuando tienes dificultades de amor en tu corazón, ¿llamas primero algún amigo o vas primero donde Jesús y Eucaristía? Y cuando estás deprimido y solo, pones en tu estado de Facebook que estás deprimido y solo o vas donde Jesús y Eucaristía, ¿por qué ir donde aquellos que no nos pueden sanar en primer lugar? ¿Y por qué no ir en primer lugar a el único que nos puede sanar y liberar? Los otros, claro, vendrán después como medio. Jesús mismo en la Eucaristía te indicará hacia dónde dirigirte, pero ve primero a Jesús y Eucaristía, ve primero a Cristo en la Eucaristía. Quisiera que termináramos con una bellísima oración. ¿Qué bien se está contigo Señor junto al Sagrario? Esta oración es una oración que expresa muy bien que sólo en Él encontramos esa felicidad que estamos buscando. Te estoy dando el segredo para ser feliz. Visita diario a Jesús en la Eucaristía. Créeme, ese alimento de vida eterna te dará vida. La oración dice qué bien se está contigo Señor junto al Sagrario. Qué bien se está contigo. ¿Por qué no vendré más? Hace ya muchos años que vengo a diario y aquí te encuentro siempre amor solitario, solo, pobre, escondido, pensando en mí quizás. Tú no me dices nada ni yo te digo nada. Si tú lo sabes todo, ¿qué voy a decirte? Sabes todas mis penas, todas mis alegrías. Sabes que vengo a verte con las manos vacías y que no tengo nada que te pueda servir. Siempre que vengo a verte siempre te encuentro solo. Será Señor que nadie sabe que estás aquí. No sé, pero sé en cambio que aunque nadie viniera, aunque nadie te amara ni te lo agradeciera, aquí estarías siempre esperándome a mí. ¿Por qué no vendré más? Qué ciego estoy, qué ciego. Si sé por experiencia que cuando a ti me llego siempre vuelvo cambiado, siempre salgo mejor. ¿A dónde voy Dios mío cuando a mi Dios no vengo? Si tú me esperas siempre, si a ti siempre te tengo, si jamás me has cerrado las puertas de tu amor. Por otros se recorren a pie largos caminos, acuden de muy lejos cansados peregrinos y pagan grandes sumas que no han de recobrar. Recorremos caminos para ir donde alguien que me aconseje, por otros recorremos largos caminos. Por ti nadie pregunta, de ti nadie hace caso. Si alguna vez te visitan es sólo así de paso, rapidito. Aquí eres tú quien paga si alguno quiere entrar. Por otros pagamos, pero cuando tú entras Jesús te paga, es decir, Él te da todo. ¿Por qué no vendré más si sé que aquí a tu lado puedo encontrar Dios mío lo que tanto he buscado? Mi luz, mi fortaleza, mi paz, mi único bien, si jamás he sufrido, si jamás he llorado, Señor, sin que llores conmigo tú también. ¿Por qué no vendré más Jesucristo bendito si tú lo estás deseando, si yo lo necesito, si sé que no soy nada? Cuando vengo aquí, si aquí me enseñaras la ciencia la ciencia de los santos como aquí la buscaron y aprendieron tantos que fueron tus amigos y gozan ya de ti, ¿por qué no vendré más si sé yo que tú eres el modelo único y necesario que nada se hace duro mirándote a ti aquí? El sagrario es la celda donde estás encerrado, qué pobre, qué obediente, qué manso, qué callado, qué solo, qué escondido, nadie se fija en ti. ¿Por qué no vendré más oh bondad infinita, riqueza inestimable que nada necesita y que te has humillado a mendigar mi amor? Ábreme ya esa puerta, sea ya esa mi vida olvidada de todos, de todos escondida. Qué bien se está contigo, qué bien se está Señor. Amén. Vamos a cantar esta bellísima canción a Jesús Eucaristía que es escondido en el pan. En cada misa nuestra Señora está postrada con nosotros ante Jesús. Incluso lo dicen en muchas apariciones más real en la Eucaristía nuestra madre que en muchas apariciones. Por eso con nuestra madre, con ella a nuestro lado. Cantemos. Tan solo una mirada me bastó para quedarme enamorado mi Señor. Jesús Eucaristía yo te ofrezco el alma mía mi blanquito y redondito pan de amor. no entiendo como lo pudiste hacer has encerrado la grandeza de tu ser no te has quedado en plata ni oro sino escondido estás tesoro en el pan del que podemos comer estás allí lo creo mi Señor eucaristía milagro de amor estás allí lo creo mi Señor eucaristía para nutrir a esta pobre humanidad comer y beber todos de él este es mi cuerpo esta es mi sangre de verdad ya no es solo un signo es el cordero digno de expiar ante el Padre celestial estás allí lo creo mi Señor eucaristía milagro de amor y la práctica no puede ser otra que visitar a Jesús y Eucaristía vamos a visitar al Señor vamos a tratar de hacerlo durante media hora o ganar todas las semanas pero por lo menos esta semana si por alguna razón no te puedes desplazar de tu hogar entonces por lo menos hasta que te puedas desplazar hasta que puedas ir a una capilla de adoración del Santísimo vas a buscar en internet capilla de adoración perpetua en vivo hay varias en la página del Azul de Amor Mariano tenemos una capilla de adoración perpetua en vivo y vas a separar un espacio y vas a adorar a Jesús claro espiritualmente porque no estás en ese lugar pero le vas a pedir al Señor sobre todo que te dé mucho amor a su presencia eucarística y que nos conceda sobre todo la gracia de la Eucaristía todos los días si recibes esa gracia recibes un enorme secreto de la felicidad que la gracia de Dios sea contigo bendiciones oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive letanía del Espíritu Santo Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo Ilumínanos y Santificanos Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste Ilumínanos y Santificanos Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas Ilumínanos y Santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas Ilumínanos y Santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo Ilumínanos y Santificanos Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas Ilumínanos y Santificanos Espíritu que sobreviene a María Ilumínanos y Santificanos Espíritu del Señor que llena todo el orbe Ilumínanos y Santificanos Espíritu de Dios que habita en nosotros Ilumínanos y Santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento Ilumínanos y Santificanos Espíritu de consejo y de fortaleza Ilumínanos y Santificanos Espíritu de ciencia y de piedad Ilumínanos y Santificanos Espíritu de temor del Señor Ilumínanos y Santificanos Espíritu de gracia y de misericordia Ilumínanos y Santificanos Espíritu de fuerza de dirección y de sobriedad ilumínanos y santificanos espíritu de fe de esperanza de amor y de paz ilumínanos y santificanos espíritu de humildad y castidad ilumínanos y santificanos espíritu de benignidad y de mansedumbre ilumínanos y santificanos espíritu de multiforme gracia ilumínanos y santificanos espíritu que escrutas los secretos de dios ilumínanos y santificanos espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables ilumínanos y santificanos espíritu que descendiste sobre cristo en forma de paloma ilumínanos y santificanos espíritu en el cual renacemos ilumínanos y santificanos espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones ilumínanos y santificanos espíritu de adopción de los hijos de dios ilumínanos y santificanos espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste ilumínanos y santificanos espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos ilumínanos y santificanos espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres ilumínanos y santificanos sed nos propicio perdónanos señor sed nos propicios escúchanos señor de todo mal líbranos señor de todo pecado líbranos señor de tentaciones e insidias del demonio líbranos señor de la presunción y desesperación líbranos señor de la resistencia a la verdad conocida líbranos señor de la obstinación y de la impenitencia líbranos señor de la impureza de la mente y del cuerpo líbranos señor del espíritu de fornicación líbranos señor de todo espíritu del mal líbranos señor por tu eterna procesión del padre y del hijo por tu descenso sobre cristo en el jordán por tu advenimiento sobre todos los discípulos te rogamos óyenos en el día del juicio nosotros pecadores te rogamos óyenos para que así como vivimos del espíritu obremos también por él te rogamos óyenos para que recordando que somos templo del espíritu santo no lo profanemos te rogamos óyenos para que viviendo según el espíritu no cumplamos los deseos de la carne te rogamos óyenos a fin de que por el espíritu mortifiquemos las obras de la carne te rogamos óyenos para que no te constrictemos a ti espíritu santo de dios te rogamos óyenos para que seamos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz te rogamos óyenos para que no creamos a todo espíritu te rogamos óyenos para que provemos a los espíritus si son de dios te rogamos óyenos para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud te rogamos óyenos para que nos confirmes por tu espíritu soberano te rogamos óyenos cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros asístanos te pedimos señor la virtud del espíritu santo que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal te lo pedimos por el mismo jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave del labio de gabriel ciméntanos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recábanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libres de culpas seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre lo or a cristo altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén letanía del santo nombre de jesús Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios, Santo Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios Vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, Candor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los Pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De los lazos del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu nacimiento, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu vida divina, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu pasión y gloria, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus angustias, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos, Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos, Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos, para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre, para que sea ella mi abogada delante de vuestra Majestad, Majestad, y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. ¡Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre, infaliblemente me hubiera perdido! Sí, que a mí me hace falta, María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza. Para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto, me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. ¡Ay, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo! ¡Si pudiera ser que conociera todo el mundo, que si no fuera por María, estaría yo condenado! ¡Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio! ¡María está en mí! ¡Oh, qué tesoro! ¡Oh, qué consuelo! ¡Y de ahora en adelante, ¿no seré todo para ella? ¡Oh, qué ingratitud! ¡Antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María! ¡Mil y mil veces, como San Juan Evangelista al pies de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas! ¡Cuántas veces me he entregado a ella! ¡Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro Augusto, la hago ahora! ¡Mi Jesús querido, como vos queréis, la haga! ¡Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa Augusta, ¡arráncalad! ¡Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos! ¡Oh, Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de la vida! ¡Oh, Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha aficción a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que con ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta! ¡Amén! ¡Oh, Jesús, que vives en María! ¡Ven, oh, Jesús, que vives en María! ¡Ven a vivir y reinar en nosotros, para que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti! ¡Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad! ¡Dadnos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar! ¡Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar! ¡Reina! ¡Cristo en nosotros por tu Madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial! ¡Amén!